Y Bagué está de fiesta. El Tolima, flamante campeón de la Copa Postobón, hoy fue recibido por los hinchas, felices tras la consagración. El orgullo pijao salió a reducir masivamente a las calles con esta gigantesca caravana desde el aeropuerto de Perales para felicitar al Binotinto y Oro, que llegó con el trofeo en la mano a ofrecerlo al público. Para los jugadores, la expresión de cariño de su hinchada es un premio adicional. Para el deporte Solima, el nuevo reto es la segunda estrella, es decir, el llegar a la final de la Liga Postobón. Después de la celebración, viene la preparación del equipo para el partido del próximo domingo en la ciudad de Pereira contra Águilas Doradas en su primer partido del Grupo B.